Como no hay muchos de ellos, el ganador del día de hoy es ni más ni menos que éste ¡Que pase el desgraciado! Hola, hola, mis queridos pajarillos, mis queridas amigas, ¿cómo están? Estamos en otro nuevo Taquero de la Vida Y esta vez estamos por la zona de Independencia buscando el hospedaje del día de hoy ¿Quién será el ganador? Vamos a ver El macho Como no hay muchos de ellos, el ganador del día de hoy es ni más ni menos que éste de aquí Hospedaje aislados Dos, hospedaje De uno, dos, tres pisos Vamos a ver Obvio, microbio, hay entrada por aquí De uno De entrada por acá Vamos a ver Así es como se ve Vamos a cambiar de escenografía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? 308 ostan y aries vale y lasca para que no hay es por aca 306 tengo miedo no voy a tener confianza tengo miedo es por aca pero esta muy oscuro no con este calor no pasa nada o sea que me cambio ahora si ya me cambio aquí esta para hacerle 310 que básicamente esta de aquí así que 310 vamos a ver que tal es ahora rimos 310 vamos a ver que tal es que dijo 3 veamos 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 lo que hay y ahora vamos a encender la luz y la luz fue hecha jajaja vamos a ver las cosas y empecemos con el videito muy bien amigos ahora si vamos a empezar con este calor esta caldera lo primero que vamos a ver es que no tiene unas instrucciones más un número de celular quien sabe para que la habitación es de 3 metros por 5 ya eso es la habitación ahora vamos a ver la luz el foco mira está oscuro están más o menos pobres la verdad vamos a darle más ventilación vamos a iluminar antes de comenzar ahora están bien en los estados eso sí está pintado me gusta tiene una mesita que siempre he dicho que es bueno de ver una cama de dos plazas está chévere con vamos a poner la luz con colchón que está perfecto y acá ah está cochinolo bueno ya me dio cosa creo que un colchón guácala jajaja con tal cosa ya me dio cosa tenemos un intercomunicador que vamos a ver si funciona no más falso que el amor que te dice tu pareja bien tenemos una plantilla de horno que está bien chévere colgador que es perfecto el sillón tántrico obviamente para que para cuando ustedes están con el aquí están las cortinas que están son azules pero están más o menos y vamos a ver aquí están recuerden este distrito independencia aquí está miren cómo se ve ahora ya está el naranja exactamente estamos en toda la esquina de a tres o cuatro más o menos del naranjal que termina naranjal y por acá está la avenida panamericana está muy bien está muy bien está muy bien pasa el gran final ahora sí tenemos un televisor pero eso lo vamos a ver aquí toca ir al baño al bathroom así lo vamos a ver y vamos a ver veamos cómo es el baño así es el baño bañito bañito yo dijo hágase la luz y la luz fue hecha bueno en esta oportunidad vemos que la luz está cachete brother está bien enlocetado bien bacán está bien está limpio 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 la presión de agua ahí está normal un espejo para ver este galán de novelas turcas tenemos acá la cortina de baño que está bien me gusta uy si se te cae la sortija ya fuiste vaya no encuentro fallas en su lógica acá tenemos para agua fría y allá tiene para agua caliente hay mierda que parece como que se pasara corriente pero creo que está bien siguiente es agua fría y si se prende ahí es agua caliente así que está bien pero yo creo que sí está bien pasa la gran final jajaja ahora vayamos a ver a probar la camita que tanto nos gusten para hacer obviamente el sal del tigre pero para eso vamos a quitar todas esas cositas y así que por la obra y arte de imagen de la edición hagámoslo por favor ya bien ahora sí vamos a saltar ah nos sentamos las cositas para poder probar jejeje vamos a dejar este por aquí y vamos a ya a ver si vamos a saltar y dice 1 y dice 2 y dice 3 es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles tiene un espejo jejeje ahora sí vamos a probar la cama pasa a la gran final de costa rica si va bien palos tumba pared bien esta cama almohada cachete brother esta cama para mí si pasa a la gran final jejeje y ahora vayamos y probemos el televisor y veamos con que sorpresa nos ha traído bueno como podemos visualizar es un televisor smart ya comienza con la música tenemos un televisor de 32 pulgadas y obviamente vamos a ver los canales para eso primero vamos a ver el cable vamos a ver si tiene cable dice este es por ahí oh tenemos bueno ya saben que es señal plasma es lcd no es hd ah no si tiene señal hd como pueden ver miren si si tiene señal hd me retracto lo que dije tiene cable pero ahora vamos a ver no importa si tiene el cable si tiene el canal triple de la vida si son ustedes diabólico sigamos viendo bueno bueno que les puedo decir oh oh parece que no hay canal oh déjenme decirles que tristemente no hay canal como es posible que no me quieran pero vamos a buscar el cable entonces vamos a buscar el youtube o internet que hay veamos primero lo primero si tiene es rápido vamos a poner para todas las sufridas como pueden solicitar si tienen internet rápido ahora veamos este que mas tiene internet tiene obviamente mira parece que tiene nifli reanudar si hay muy bien si hay muy bien pasa la gran final veamos que mas obviamente para todos los sapos vamos a buscar por aca para que no vea de la tosa la vieja confiable obviamente vamos a buscar ya ustedes saben que cosa es la masa de masa y una vez que esta le vamos a aceptar y veamos si eso no es ahora si veamos si se puede o no se puede chúpate esta madrina si se puede ahora veamos si es que se puede ver diablos señorita si si se puede ver para todos los que les gusta hacer así sacar firales para jalar con meta si se puede así que contentos para los que vengan por este lado muy bien esta es la primera parte de este video te quiero de la vida y mañana continuamos con la segunda parte vamos a la calificación y todo lo demás así que toda la calificación la experiencia de vida en este lugar así que hasta más torcitos chau hola hola que tal mis queridos pajarios mis queridas amigas de un ideal estamos en la segunda parte de este video te quiero de la vida y esta vez vamos a la calificación como vamos a hacer una cosa rápida porque debo salir a trabajar y hacer dinero 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 para recuperar esto que gastado vamos a calificar bien en primer lugar la zona es tranquila huele bien se durmió bien la señora me atendió bien o sea la recepcionista es muy amable así que todo eso está perfectamente bien ahora ¿cuál es lo malo? lo malo es por la temporada en esta temporada hace calor entonces aunque como pueden visualizar hay ventana se siente el bochorno entonces creo que aquí debería haber un ventilador algo así como para equipar pero bien pero eso obviamente ya no tiene nada que ver acá así que que la otra cosa buena el internet tiene cada piso aunque el tres pisos tiene dos internet incluso tiene uno con 2.5G y el otro normal ya pero pero ella sabe que tiene cable y todo lo demás que ya vieron que está de más repetir así que en fin este pero ¿cuál es lo malo? lo malo lo malo lo malo que si duermes con la ventana abierta y eres sensible a los ruidos pues por ser la avenida principal te va a molestar en mi caso no me molesto pero lo dejo ahí el internet si tienes celular moderno como vienen dos señales 2.4G 2.4G y 5G la de 5G se va de vez en cuando no más que a la de 2G pero tienen internet todo el día normal ¿cuál es lo otro? que el televisor es un poco pequeño eso es lo otro el televisor es un poco pequeño y bueno creo que debería ser ya a estas alturas de esta distancia por lo menos de 40 pulgadas pero está bien ¿cuál es lo otro defecto que le encontré? el otro defecto solamente es la luz el foco principal es muy bajo nada más pero de ahí todo está cachete brother cachete brother así que dime dale entonces ya que dijimos todos los buenos y los mal ¿cuánto le pones del 1 al 10 10 10 10 10 10 a este lugar a este lugar vamos a poner ni más ni menos que DJ tirame la pista 8 puntos 8 puntos 8 puntos 8 puntos de la vida rara así es y entonces sale dime del 1 al 20 cuánto le pones cuánto le pones le pones muy bien compañeros a este lugar le vamos a poner ni más ni menos que DJ vuelveme a tirar la pista por favor exactamente 17 puntos 17 puntitos así es ni más ni menos entonces Ale estás contento estás conforme te veo alegre sonriendo con una sorpresa derecha a oreja al tiro guasón para todos quieren saber cuánto dinero 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 pagado este lugar he pagado exactamente 45 soles 45 soles por más de casi 18 horas 18 16 18 horas así que está bien por lo tanto mis queridos compañeros a este lugar tú puedes venir solo con tu pareja con tu muñeca infalable con tu familia con tu vibrato etc para mí este lugar queda totalmente aprobado ¡Cállese y tome mi dinero! así es y eso es básicamente todo espero que les haya gustado este nuevo video tanquillero de la vida informativo y ya saben no se olviden dejar su like comentar suscribirse y alguna sugerencia para donde vaya pero ojo pestañe que no sea tan caro porque ando así ando más miso que el chavo después que lo asaltaron así que yo me despido la canción de usted y nos estamos viendo hasta el próximo video tanquillero ¡Chao! he dicho caso cerrado ¡Chao! 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 ¡Chao!